La presidenta Cristina Fernández criticó los ataques a las unidades del Sarmiento a través de su cuenta de Twitter. El ministro del Interior y Transporte realizó una denuncia penal por los destrozos en los trenes. Florencio Randazzo sostuvo que el paro está muy lejos de lo que hoy demanda el conjunto de los argentinos. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, afirmó que la actividad en todo el país fue casi normal, pese al paro convocado por Moyano y Barrio Nuevo. Por su parte, el titular de la CGTA, Sopardo, agradeció a los trabajadores por acompañar esta jornada, aunque evitó dar detalles del alcance de la medida de fuerza. El ministro de Economía, Axel Kicillof, destacó el rol de las políticas públicas en el crecimiento del país al exponer en la reunión del Consejo de las Américas. YPF anunció que la inversión proyectada en Vaca Muerta superaría los mil millones de dólares en los primeros cinco años. Aerolíneas Argentinas y River firmaron una alianza estratégica en el marco del programa Somos River, la comunidad del más grande. Boca Juniors despidió al entrenador Carlos Bianchi después de un año y medio de permanencia en el que no cosechó títulos.